Yo les felicito a todos ustedes en número de 1.200... ¡Aténden! ¡De la divina o sea que no! ¡Aquí está! ¡No le pate! ¡No le pate! ¡No le pate! ¿Cómo va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No le pate! ¡No le pate! ¡No le pate! ¡No le pate! ... ... ... ... ... ... ... Bueno, con la consigna de una ciudad limpia y segura estamos procediendo a limpiar todo lo que es el sector del Calvario con 1.200 funcionarios públicos del municipio que nos están cooperando, distribuidos en tres sectores. En el sector de la circunvalación, en el sector de la Plaza de la Integración y en este otro lado en el sector oeste. Es decir, este tipo de trabajos vamos a seguir haciendo hasta antes de una semana a Urcupiña. De tal manera que mostremos una ciudad limpia y seamos un ejemplo ante esos miles y miles de feligreses que nos visitan año tras año por la Facilidad de la Mamita de Urcupiña. Gracias. 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 Gracias.